¿De qué te sirve ganar el oro de la tierra, el cielo y el mar? Si luego cuando llegues al punto final, de nada servirán. Es preferible tener lo justo día a día, perder y ganar, luchar en cada instante en un todo es poder, vivir es algo más. Y después de llegar a la cumbre del mundo, notarás en el alma un vacío profundo, sentirás que la vida no tuvo un segundo. Y después que consigues llenar tu bolsillo, te verás como el humo de tu cigarrillo. Y después, no consigues ser como un chiquillo. ¿De qué te sirve ganar el oro de la tierra, el cielo y el mar? Si luego cuando llegues al punto final, de nada servirán. Y después de tener más dinero y poder, y después de que logres a todos vencer, que llorarás, nuestra vida se vive una vez. Y después de llegar a la cumbre del mundo, notarás en el alma un vacío profundo. Y después de llegar a la cumbre del mundo, notarás en el alma un vacío profundo, notarás en el alma un vacío profundo, notarás en el alma un vacío profundo. No, 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 no. Gracias por ver el video.